El estado de Wisconsin, Estados Unidos. Está junto a los grandes lagos de los Estados Unidos. Los estados con los que tiene frontera. Michigan, Illinois, Iowa y Minnesota. La capital es Madison. La ciudad más poblada es Milwaukee. El estado de Wisconsin tiene casi 6 millones de habitantes. El lago Michigan al este del estado de Wisconsin. El lago superior al norte del estado de Wisconsin. Colonizado primero por los franceses y después por los ingleses. Esta es la bandera y escudo del estado de Wisconsin.